Rafael Guzmán, diputado de la mesa de la Unidad Democrática, la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión de Finanzas. Bien, Rafael, y además en este marco, la República está acosada con toda clase de problemas. El gobierno ni siquiera puede adquirir deuda, el divorcio entre la Asamblea y el gobierno agrava más el problema, dispara la situación. La manera como el gobierno procede para obtener recursos luce también como desesperada. En este marco, ¿cuáles son las opciones que tiene la República? ¿Qué puede hacer la Asamblea? Esto es una lucha, recuerda que esto es una lucha de un grupo por mantenerse en el poder y de una gran mayoría de la población venezolana para buscarle solución a sus problemas. Entre esa lucha, esa desesperación, esa enfermedad de poder, Nicolás Maduro está acabando con los recursos de los venezolanos, los recursos de todos los venezolanos. Ya malversó y malgastaron más de un millón de millones de dólares de renta petrolera. Y ahorita lo que están es tratando de buscar cómo consiguen ese financiamiento, porque este es un gobierno que no produce nada, todo lo tenemos que importar. Lo único que producimos es petróleo y cada día esa producción va bajando. Entonces, está quemando los activos, los bonos que tiene la República, los está tratando de vender muy por debajo de su precio de mercado, tratando de agarrar algún cash. para hacerse de ese efectivo, para reprimir a la gente, porque al final es para mantenerse en el poder. Y la única forma de mantenerse en el poder es mediante la violencia. Eso está absolutamente entendido en la comunidad internacional y por eso es que a este gobierno se le han cerrado todos los caminos de financiamiento. Ahorita está pretendiendo pedir mil millones de dólares a la CAF y eso obviamente no va a tener ninguna aprobación porque no viene aprobado por la Asamblea Nacional. Ellos quieren, con la Asamblea Nacional Constituyente, sustituir al Parlamento Nacional y a través de la Asamblea Nacional Constituyente hacer todas las validaciones, autorizaciones. Sí, pero todo con este teatro de que el poder originario. El poder originario. Si deberá haber agentes. ¿Cómo le explicas tú que el poder originario de 14 millones de personas está disuelto por un poder originario de los tres gatos que vayan a salir a votar el 30 de julio? Esa es la realidad que entiende toda la comunidad internacional. Entonces, no solamente, ¿por qué vamos a hacer nosotros en esta hora? Y eso es bien importante. Primero, seguir con el tema de que a este gobierno no se le puede dar financiamiento, impedir que quemen los pocos recursos que tenemos, el oro, el petróleo, esas constituciones de empresas mixtas entre gallos y medianoche. Seguir eso con el tema internacional y en el tema local, también nosotros tenemos que evaluar las posibilidades. Porque si nosotros estamos pidiéndole a la comunidad internacional, Alonso, que no financie la represión, que la plata que está entrando a las arcas de este gobierno pues sencillamente se esté utilizando para reprimir, para comprar bombas, para comprar balas, nosotros también tenemos que financiar eso. Y ya como venezolanos te digo que nosotros tendríamos que evaluar un tema de desobediencia tributaria. Claro, al mismo tiempo está como difícil, o sea, no parece muy viable que la comunidad internacional vaya a reconocer a la Asamblea como un cuerpo legislativo legítimo, originario. O sea, a juzgar incluso por lo que pasó con la fiscal. O sea, pero tú, por lo menos en el patio sudamericano hay como mucha, una cierta prevención hacia la Asamblea. Por eso, o sea, el gobierno ha tenido mucho cuidado con eso, pero a través de la Asamblea Nacional Constituyente ellos no pretenden cambiar la Constitución, ellos lo que pretenden es mantenerse en el poder. Y me dicen en el poder ¿cómo? Diluyendo a la Asamblea Nacional, cambiando a la fiscal, porque ese es el cuento del poder originario empezar a sacar las leyes constituyentes. Sí, producir un licuado a la legalidad actual y construir otra para ellos. Absolutamente, absolutamente. Dentro del marco de esta Constitución del 99, yo no soy de los que cree que ellos van a presentarle al país una Constitución nueva para que todos la votemos mediante el voto universal, directo y secreto. Este es un gobierno que decidió no contarse más nunca. Este es un gobierno que el 6 de diciembre del 2015, en la noche, dijo, señores, aquí no nos contamos más. Entonces, lo que tenemos que hacer es cómo nosotros nos mantenemos en el poder utilizando lo que sea. El dinero de todos los venezolanos, las armas que están destinadas para proteger la soberanía de la República, está utilizada para mantener a un señor en el poder. Y, por supuesto, estos cuerpos de seguridad y las instituciones que están alineadas alrededor de Nicolás Maduro para mantenerla en Miraflores. Por último, Rafael, hemos conversado muchas veces sobre la situación. Rafael es una persona que la distingue por su realismo, su crudeza, en lo que es el entorno y el análisis de la situación nacional. En este punto de la crisis, que pareciera que fuéramos a llegar al momento culminante de esta historia, ¿cómo está viendo en lo personal, Rafael Guzmán, las posibilidades a la democracia, las posibilidades de restituir el hilo constitucional en un marco razonable de tiempo? ¿Cómo lo estás viendo? Mira, el tiempo yo no lo puedo advertir porque uno no sabe cuándo. No puedo emocionarlo, claro. Claro, esto es un paciente que está con una enfermedad terminal y probablemente se muera porque se cayó en la ducha y no por la enfermedad que tiene. Y en lo personal, yo sí estoy muy optimista. Yo tengo 18 años viviendo, luchando por cambiar a Venezuela, luchando por construir instituciones sin rostro, Alonso, y esto yo creo que es muy importante. Nosotros tenemos una oportunidad de oro ahorita, de ver cómo nosotros en la calle vemos lo mejor de los venezolanos, construir en base a ese valor tan importante que nosotros tenemos, que gracias a Dios este gobierno nos lo ha desbaratado en estos 18 años de tragedia, que es la solidaridad. En base a la solidaridad nosotros vamos a poder construir esas instituciones sin rostro. ¿Qué llamo yo instituciones sin rostro? Alonso, nosotros los que tienen la oportunidad de ir para cualquier lugar del mundo, consigue una... No sabe quién es el presidente de la Asamblea Nacional, no sabe quién es el presidente del Tribunal Supremo, no sabe quién es, pero sabe que hay instituciones que trabajan para resolver los problemas los venezolanos. Y nosotros estamos a esto de lograr esa Venezuela que trabaje para todos por igual. Bien, ha sido Rafael Guzmán, diputado de la Asamblea Nacional, miembro de Primera Justicia, miembro de la Comisión de Finanzas, bueno, metido en esta complejísima lucha y en la organización de esta consulta popular, a la cual, por supuesto, yo en lo personal también quiero invitarlos muy especialmente para que ejerzan su derecho sin el menor... sin ningún miedo, es en la menor cortapisa, pues, se ocupen de llenar su responsabilidad como ciudadanos y como venezolanos. Muchísimas gracias, Rafael, por habernos acompañado. Gracias, Aronso. Los espero en una próxima oportunidad.